Existen creencias comúnmente asociadas con maleficios, brujería dañina o magia destructiva, así como también con personas danzando, cantando himnos en lenguas extrañas o sacrificios de animales y hasta a veces humanos. El vudú es quizás la principal tradición que fomenta esta idea de magia destructiva, oscura y dañina. ¿Pero qué tanto sabemos realmente sobre el vudú? ¿Es realmente una práctica religiosa tan oscura y macabra? El vudú es bastante interesante y complejo y su aparición es similar a otras creencias chamánicas como la que manda el candomblé o el palo mayombe. Por lo tanto, es una mezcla de diferentes creencias africanas y cristianas. Se creó en América gracias al tráfico de esclavos africanos, mismos que no abandonaron por completo sus creencias y sus cultos y las mezclaron con el cristianismo para crear un culto fusionado. Si te gustaría aclarar algunos de los prejuicios que se tienen sobre el vudú y quieres saber más sobre él, mira este video hasta el final. Porque estos son cinco cosas sumamente curiosas que quizás no sabías sobre el vudú. Uno. Tipos de vudú. Los tipos de vudú son muy diferentes entre sí, pues se han desarrollado en diferentes regiones, lo cual le permitió mezclarse con diferentes culturas. Hay vudú de Luisiana, vudú haitiano, vudú dominicano, vudú puertorriqueño, vudú brasileño y vudú cubano. El vudú brasileño es también llamado candomblé cheche. Y el candomblé es una religión producto de la mezcla de creencias. Dos. Similitudes entre el cristianismo y el vudú. Aunque todos los vudú, sin importar de donde sea, se nutren de forma directa del cristianismo. Para explicar este punto, me voy a centrar especialmente en el vudú de Luisiana y el vudú haitiano, porque son los que más aparecen en las películas. Estos tipos de religiones vudú creen en un dios superior y creador llamado Bon Dieu, que significa buen dios. Por otro lado, está Yida Wedo, que es una virgen de fertilidad muy similar a la Virgen María. Y Lekba es como San Pedro, es el guardián de las puertas. A su vez, muchos de los loas tienen similitudes con otros santos de la religión católica. Tres. El vudú se usa generalmente para curar. Gracias al cine, la literatura y la televisión, creemos que el vudú se usa principalmente para invocar espíritus malignos, lanzar madiciones y crear zombies. En suma, solo hacer magia negra. Sin embargo, los rituales vudú se usan principalmente para curar enfermedades y aliviar lesiones. Por lo general, es solo para salar. En teoría, claro está. Porque, como siempre digo, estas tradiciones son como un cuchillo. Tú las puedes usar para cocinar, comer o incluso como un destornillador, aunque el cuchillo no fue diseñado para ser un destornillador. Pero en manos incorrectas, un cuchillo puede matar a alguien. Y esto no es culpa del cuchillo. ¿No? 4. En el vudú no hay magia negra ni blanca. Según las creencias occidentales, tenemos dos colores opuestos que rivalizan en todo, el bien y el mal, la vida y la muerte, el orden y el caos, la paz y la guerra, Dios y el diablo, el blanco y el negro. En las creencias mágicas, se asocia la magia blanca con lo bueno, traer suerte, aliviar dolores, romper hechizos y maldiciones, y la negra con todo lo malo y demoníaco. No obstante, en el vudú no hay tales colores. Esto no existe. Si acaso, cuando se piensa en invocar un espíritu para causar algún daño, esto se llama magia roja. Porque es el color en el que cambian los ojos cuando la persona está en trance. 5. Los muñecos vudú no solo se usan para causar daño. El fetiche vudú más conocido por todos es el muñeco vudú. Se tiene la idea de que es el instrumento principal con el cual se causa daño a otra persona, ya sea con fuego o más comúnmente con alfileres. Para crear un muñeco vudú se necesita algún objeto que sea de propiedad de la persona, la persona que se desea afectar. Puede ser un mechón de cabello, una fotografía, un trozo de tela, etc. Aunque sí se puede usar para causar el daño a otra persona, el muñeco vudú también se puede usar para otros fines mucho más positivos. Pegar una moneda para traer suerte o algún talismán para dar protección. Se puede usar cualquier cosa dependiendo del propósito que se tenga para esa persona. Por cierto, las agujas no se usan para causar dolor, sino para sujetar los objetos en el muñeco. El vudú no es la práctica prohibida que los medios gustan de explotar. Es más complicado y complejo que esto. Es realmente muy interesante, con muchos detalles y prácticas muy curiosas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el vudú sea una práctica satánica y...? ¿Conocías estas cosas del vudú? Déjame un mensaje si conoces algo más sobre este tema para que de esta manera saber más y podamos todos crecer. No te olvides de darle me gusta si te ha gustado este video y de suscribirte al canal para recibir las próximas notificaciones de los próximos videos. ¡Ashea lafia y nos vemos en próximos videos! ¡Suscríbete al canal!